¡Tenigamer! ¡Que comience el juego! ¡Hola mis friends! Bienvenidos al episodio número 5 de Super Kickmaker 2 En el episodio pasado chicos, terminamos la primera mitad de esta serie Chicos, ya nos quedan nada más 4 mundos más Ya después se acaba esta serie Dios mío, el mundo 4 tengo que decir Muy bien hecho, desafiante, el mundo 4-2 Y el mundo 4-4, una hermosura, una hermosura señores Y el día de hoy chicos, nos toca hacer el mundo número 5 Que parece ser un castillo embrujado Y pues aparte personalizado con Luigi Pues mira, es una esterega ya Luigi es mancho Pero bueno, entonces vamos con el mundo 5, parte 1 Rebotes de horror La mansión son de... Las mansiones son de Boo, ¿cierto? Bienvenido a la mansión de juegos, ok Estoy viendo... Hijo de puta el Kick ¿Qué hijo de puta...? No lo hiciste Kick No lo hiciste ¡Lo hizo el cabrón! ¡Me copió! ¡Me copió! ¡Yo le hice esto! Yo hice este nivel De una simulación de ping pong ¡Ay! ¡Qué cabrón el Kick! ¡Qué cabrón oye! ¡No! ¡Que eso no se hace! ¡Se me robó el nivel oye! Bueno, mira, mira Voy ganando, voy ganando 2 a 1 Así que... No, Kick Lo siento Pero ese juego Yo lo viví Ese minijuego yo lo viví Mira, una más y ya está Una más y ya está Ahí está ¡Pah! ¡Míralo más! Sencillo Hiper, hiper sencillo Señores Ahí está El vencedor de ping pong Número 1 Ahora corre Antes de que pase algo malo Ahí está ¡Ah! ¡Perfecto! Me dan dinero Por jugar al ping pong ¡No! Parte 2 Kick Yo no hice esto ¿Se pegó el juego? ¡No! ¡No! Loco ¡Qué mendigo! ¡Qué mendigo! ¡Ahí está! Vertebra, loco ¡Qué mendigo! El kick ¡Qué mendigo! ¡Uy! Kick ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Conche de su madre! ¡Chingao! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Uy! 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 ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! Perfecto, ahí está La moneda, man Ahí sí, oh, terminó el nivel Qué hijo Qué hijo de su madre Qué hijo es su madre Me copió, me copió Ah, bien, chiquito Te salió buena, te salió muy, muy buena Muy, muy buena, ok Vamos entonces con el 5-2 Un vuelo riguroso, ok Demuestra tu nivel de sigilo Y escapa de la base Sigilo Rompecabezas, mecanismos Dios mío, ¿en serio? ¿Un puzle? Oh Oh, Dios, Dios, Dios Ya sé de qué va esto Ya sé de qué va esto Ya sé de qué va esto Qué hago Qué pasa si hago esto Ah, rayos No puede hacer trampa Maldita sea Ok, no hay pedo No hay pedo No hay pedo A ver En la madre No hay pedo No hay pedo No hay pedo Tuvo lo suyo, tuvo lo suyo Llevamos 4 minutos de video WTF Vamos con el mundo 5 parte 3 Parkour Mareador El piso no sera de lava Pero no puedes tocarlo No otro nivel de no puedes tocar el piso No 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 esta la condicion Pero algo tiene el piso entonces Parkour Ok Oh shit Ok 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 Vale 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 Ok No Ok Interesante Interesante Uy ok 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 Parkour Checkpoint nada mal WTF Noo Kik no lo hiciste Mira me lo voy a saltar Me lo voy a saltar Pero es que Kik aquí hay una falla y es que Mientras mas salto los cañones no disparan A ver 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 Uy Ahí lo tenemos señores Ok a la bestia ok 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 Cortito pero wow Cortito pero wow Cortito pero wow A la bestia oye Pues mira sinceramente si siento que hice Parkour Ok Llevamos 3 niveles Llevamos 6 minutos de video Loco es en serio Ya me lo voy a acabar Aunque no me quejo no me quejo Kik por favor que el ultimo no sea tan cabrón eh Mondo 5 parte 4 Saltos ciegos Ay dios La salida esta cerca Solo sal muy rigurosamente Ok Clásico rompecabezas Ok Ay dios mio Con cuidado ok Si toco una de sus cupas salto y Vertebra Ay no No me obligues a saltar Que hijo de perra loco Que hijo de perra loco Ay ok 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 Por lo menos no tengo no me esta obligando el Kika a buscar plataformas en la oscuridad Pero wow 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 esto si me va a tomar tiempo Esto si me va a tomar tiempo A ver Con calma Con calma Con calma Baja 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 Eso Agarramos la moneda porque necesitamos el parne del Kika obligatoriamente lo necesitamos Tan 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 Uy no 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 esperate 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 Tan 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 ¡No! ¿Por qué ahora son tres? ¿Por qué? Son tres, ¿verdad? Son tres, hijo de perra, loco, maldito ¡Ay, Dios, ay, 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 Dios! ¡No, no, 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 no! ¡Tan, tan, 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 tan! ¡TAN! ¡No! ¡Maldita sea! ¡No hay checkpoint! ¡Ay, loco! ¡Ay, Dios mío! Esto sí me va a tomar tiempo, ya, ya sabía, ya sabía, o sea Los niveles anteriores, dijo, ya, ya sabía Esto iba a pasar en cualquier momento ¡Ay, Dios, esto va a estar... ¡Shingao! Me voy dando cuenta que si el Koopa cae justo en la esquina Eh, tarda un rato en saltar Mira, ahí si se fijan, tarda un ratito ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Pucha, loco! Y aquí no hay ni un checkpoint, safe state, ni nada ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Chingado! No, esto estaba demasiado lejos Estaba muy, muy lejos ooohhhhhhhh chiiiingao hay dios por favor aah ya por fin lo pasé ya es todo el partner el partner es señal de final al final no hay mas loco hay mas y no puso el checkpoint el kick no puso checkpoint hijo de puta espérate los cupas verdes no llegan los cupas verdes no llegan no llegan me imagino que algunos se suban que no se suban que no se suban Música maldita sea porque tenias que hacer eso Kiko 12 minutos en este nivel loco 12 minutos chicos desde aqui lo vamos a dejar el video del dia de hoy espero que les haya gustado se hayan entretenido si fuese por favor irme con una manita arriba y si les ha gustado todo lo que voy a usar en el canal por favor suscribanse que se hayan mas cosita ya empezoo acá abajo en la descripción les dejo mis redes sociales las redes sociales de kick junto con su canal mi canal de twitch y obviamente un video misterioso y chicos episodio 6 quiera decir mundo 6 un mundo de desierto despues de este nivel creo que ya podemos esperar los niveles cabrones cuídense mucho que ya los quiero adios huu chau 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 Gracias por ver el video.